Hola que tal mis amigos de la crítica Duramex, que pasen un excelente fin de semana vamos a platicar de un nuevo tema y el día de hoy estaremos hablando del diario Reforma y como el día de hoy cínicamente está acusando de una forma tremenda a Tatiana Croutier y Alfonso Rombo y es que el día de hoy, el diario Reforma, un diario que sabemos que es bastante chayotero, un diario que por supuesto se ha encargado de golpear bastante al nuevo gobierno en particular a Andrés Manuel López Obrador, pues que creen amigos, el día de hoy en su primera plana saca una nota totalmente polémica y que estaría supuestamente revelando que Tatiana Croutier y Alfonso Rombo obtuvieron dinero para comprar curules de morena así como lo escuchan amigos es tremendo esto que anuncia el diario Reforma, sabemos que bueno han estado golpeando bastante es la costumbre pero el día de hoy vamos a analizar esta situación porque yo creo que ya el diario Reforma se está pasando de vivo de eso hablaremos del día de hoy, quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese que estoy seguro que esta información te va a interesar y que tenemos en pantalla, miren aquí tenemos esta nota de la política online desde Reforma acusan a Rombo y Tatiana de recibir 50 millones por candidaturas de Morena vámonos rápidamente con la nota, dice Gerardo Sosar Castelan en el ojo del huracán el pasado viernes Santiago Nieto informó que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo recibió 150 millones de dólares provenientes de 22 países, por ello se congelaron sus cuentas de acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera se inició una investigación por presunto lavado de dinero y miren amigos, este jueves en el recinto parlamentario de San Lázaro y acompañado de dos diputados federales de Morena el presidente del patronato de la universidad rechazó de manera categórica las imputaciones sobre gestiones u operaciones ilícitas de lavado de dinero los diputados respaldaron públicamente a Sosa Castela en un hecho insólito para el grupo parlamentario a cargo de Mario Delgado y para el gobierno de la cuarta transformación miren amigos, eso ahorita se los voy a explicar rápidamente pero bueno, vamos a ver lo que dice Reforma dice esta mañana, en otro hecho insólito el diario Reforma reveló que militantes de Morena en Hidalgo denunciaron al también ex elector de pagar 50 millones de pesos por candidaturas a diputados locales y federales ojo, eso es lo que dice Reforma amigos Reforma está diciendo que el ex rector que estuvo a cargo de esa universidad les pagó 50 millones para repartirse los curules en específico al partido de Morena y ojo amigos, aquí viene lo interesante aquí vienen los nombres que están empezando a mencionar precisamente aquí esta nota que presentaba el diario Reforma la nota de portada que el periódico tituló compró curules UNI de Hidalgo se reveló el supuesto arreglo en el que 11 incondicionales de Sosa Castelan obtuvieron las postulaciones para legisladores locales y 4 más para diputados federales lo anterior a través de una queja remitía a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena fechada el 18 de junio de 2018 atención amigos, los inconformes morenistas denunciaron que la presunta compra de candidaturas se arregló directamente con Andrés Manuel López Obrador al interior de las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en donde además estuvo presente Alfonso Romo quien ya había sido propuesto por el tabasqueño como jefe de la oficina de la presidencia ¿qué les parece amigos? ahí también comenta Reforma que Andrés Manuel López Obrador estuvo negociando para que se comprasen estos curules hágame el bendito favor pero miren, no solo saltó el nombre de Andrés Manuel López Obrador de Alfonso Romo sino que también falta otro nombre más vean esto amigos, es tremendo en la reunión referida en el hecho anterior Gerardo Sosa ofreció el voto cooperativo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a cambio de 10 candidaturas a diputado federal las cuales serían otorgadas a incondicionales de Gerardo Sosa y su grupo delictivo a cambio de 50 millones de pesos que el propio Gerardo Sosa le entregó a Tatiana Cloutier refiere el oficio en poder de reforma como se refirió antes resultarían más postulaciones que las acordadas inicialmente vaya, vaya, vaya tremendo lo que dice el diario Reforma y les voy a decir algo amigos ¿dónde están los documentos? ¿dónde están las pruebas? ¿dónde está la información? ¿dónde está el papel en mano? que compruebe que todo lo que tú estás diciendo y que estás transmitiendo en una nota periodística pues es verídico no la tiene reforma es increíble amigos un diario que por supuesto desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador y del nuevo gobierno se ha dedicado a descalificarlo a calumniarlo a atacarlo día a día el día de hoy señala que Tatiana Cloutier y Alfonso Romo con 50 millones de pesos estuvieron libremente comprando diputados federales etcétera, etcétera me parece totalmente absurdo me parece estúpido esto que señala el diario Reforma les digo por qué vean con la magnitud que ganó Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la república les pregunto ¿realmente era necesario comprar curules? ¿realmente era necesario estar comprando diputados federales para que, bueno ganase Morena? les voy a decir algo no ustedes vieron con cuánta cantidad de votantes ganó Morena la elección pasada 30 millones de votantes esto que señala la reforma el día de hoy es increíble lo va a tener que probar por supuesto tienen que salir las pruebas si en este caso esto llegas a ser verdad pero les digo lo que está haciendo el diario Reforma es increíble pone esta nota en su principal portada ya sabemos con qué estrategia una estrategia de golpeteo de descalificación al nuevo gobierno que sabemos que no es nuevo ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador ya lo señaló en su conferencia matutina y vamos a recordar un poquito de cómo arremetió el viernes pasado contra por supuesto el diario Reforma vamos a escucharlo un despropósito nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas por su manera de pensar somos respetuosos de la libertad de expresión de manifestación de las ideas mis diferencias con el Reforma es fundamentalmente por su postura conservadora es un periódico que surge en el gobierno de Salinas que ha procurado no tocar a Salinas que no cuestionó el saqueo del periodo neoliberal que simuló de que combatía la corrupción señalando acusando a funcionarios menores archivos expiatorios que ayudó en el fraude electoral esas son nuestras diferencias ahí está amigos un pequeño fragmento de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y como le preguntaban al respecto de Reforma que les digo últimamente Reforma vaya vaya se ha convertido en un periódico bastante golpeador con el nuevo gobierno y que sabemos más o menos por qué miren amigos hay que decir las cosas tanto televisoras como por supuesto periódicos el universal tenemos Reforma tenemos Animal Político todos esos medios que por supuesto reciben dinero del gobierno federal pues ya se les acabó miren AMLO reducirá un 50% el gasto en propaganda gubernamental aunque no lo crean ese recorte del 50% les afecta muchísimo a todos estos espacios le recorta bastante presupuesto y es por ello que están enloquecidos miren vamos a ver esto que surgió hace algunas semanas atrás fue un hashtag en twitter que tuvo un alcance tremendo inclusive fue tendencia nacional en twitter y que se llamaba así reforma todo lo deforma yo creo que con este hashtag se refleja rápidamente cómo reformas ha comportado últimamente bastante intolerante está desinformando a los mexicanos está desinformando a todos aquellos que tal vez estamos bastante contentos que tal vez estamos viendo las cosas bastante bien y que habrá uno que otro distraído que si se puede creer esta información que presenta reforma día a día ojo con el dato amigos ya es bastante grave lo que está haciendo reforma y hay que recordar algo yo no sé si ustedes conozcan alfredo jalife es tremendo este señor es un analista geopolítico y que ha revelado que el diario reforma le debe dinero al FOAPROA es increíble amigos miren reforma pocos lo saben pero reforma debe más de 150 millones al FOAPROA es un periódico parásito un ex jefe del gobierno del DF le regaló su terreno está quebrado y lo sostiene el gobierno no me la hagan ahí termina esta frase pues bastante polémica de alfredo jalife pero que no vaya a ser extraño que por supuesto esto vaya a ser realidad les digo les repito una vez más se está pasando reforma ya se le está yendo de las manos esta situación yo no sé por qué siguen con este golpeteo les digo ellos son los que más van a estar perdiendo con este tipo de calumnias todo este tipo de notas les digo una vez más está bien está bien que el día de reforma haga sus investigaciones realice este tipo de notas pero bueno ojo presentando las fuentes presentando por supuesto las pruebas la documentación para que todo sea válido y verídico no se vale estar sacando este tipo de notas de contexto estar diciendo que Tatiana Crutier Alfonso Romo inclusive Andrés Manuel López Obrador estuvieron metidos en este tema de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es increíble algo que por supuesto también tengo que señalar de esta nota es que también Reforma dice que dos diputados de Morena estuvieron también acusando precisamente este tema de que morenistas estuvieron dentro de este negocio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo pues bueno también les digo a aquellos morenistas que estuvieron presentes hablando sobre este tema pues que lo comprueben que den las pruebas que den a conocer la información la documentación si no pues ahí se va a quedar en un dicho pues bueno amigos eso fue todo por el día de hoy quiero que me dejen su opinión en la caja de comentarios si ustedes opinan que esto es real o mentira yo personalmente creo que es una calumnia más del diario Reforma pues bueno dejen su comentario y suscríbanse a este canal si todavía no se suscriben les dejo en la descripción mi Twitter y mi correo electrónico por si gustan enviarnos un mensaje pues eso fue todo por el día de hoy que pasen un excelente fin de semana un excelente sábado y nos vemos en un próximo video